Música Como cada noche desperté, pensando en ti Y anílelo todas las horas y pasar, porque te vas Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas, no vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo Y aníle, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pavo, lampe, mila, tu valor Siento, milán Todas las cosas sonarán Cosmecil Siento, milán Todas las manías de pelo Esperarán Todas las horas que quedaron por vivir Esperarán Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas No vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas No vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas No vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas No vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo No vivalas Todas las tomas de ser amos sean contigo 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 Gracias por ver el video.